Le revuelvo la caldera con el cucharón Ando medio calavera pero vacilón Mi banda me segunea en un maquinón Y llevo un par de cogollos dentro del pantalón Y quiero mucha, gira hasta romperme la trucha Y mucha, humadera bajo la capucha No se escucha, ¿dónde están los rochos que la luchan? Los billetes vuelan y el barrio les manda fruta